ProBad y Ved. Historia de hoy, jubilación activa. Trabajé por más de 32 años como administrador en las diferentes instituciones de la Unión Peruana del Norte en Lima, Perú. Hoy fue mi último día de trabajo. Estoy jubilado y ahora surge una pregunta. ¿Qué podría hacer yo de aquí en adelante? Aún tengo salud y disposición. ¿Dónde podría ser útil? Entonces decidí venir con mi familia a la ciudad de Chiclayo para iniciar una empresa de venta de libros del área escolar. Señor Eduardo, en realidad el material es muy interesante. Sin embargo, señor Eduardo, nuestra empresa educativa está interesado también en el área de capacitación. La pregunta es si usted contará con una empresa que nos apoye en este rubro de capacitación para el personal que trabaja aquí en este lugar. Permítame retornar a mi oficina y voy a revisar, hacer algunos contactos. Apenas tenga la información, se lo voy a proporcionar. ¿Le parece? Muchas gracias, señor Eduardo. Yo tenía mucha experiencia empresarial y entendí que aquella sería una gran oportunidad para migrar hacia el área de entrenamientos y capacitación de recursos humanos. Entonces pasé a dar charlas a los empleados de empresas con la posibilidad de una formación más amplia en coaching para aquellos que desearan profundizarse en este segmento. Había gran interés de las personas en este proceso. Pero con el paso de los años, los clientes estaban exigiendo que los certificados fueran evaluados por una universidad de prestigio. Conversando cierto día con un amigo sobre esa mi dificultad, nos transformamos en socios y encontramos allí una posibilidad para resolver el asunto de la certificación. Pero antes que se graduara la primera promoción, reajustando el cálculo de los costos del proceso, me di cuenta que en aquella oportunidad nuestra empresa tendría prejuicio. El costo de cada certificado sería muy alto y no habría margen de lucro para la empresa. Entonces me dirigí al Señor en oración. Me humillé y pedí perdón por no haberle consultado a la hora de entrar en acuerdo con mi socio. En aquel mismo día, al caminar por una calle en el centro de la ciudad, encontré a un amigo de infancia que hacía mucho no veía, el cual me invitó para ir a su oficina. ¿Qué tal pues Eduardo? Pucha, qué gusto me da después de cuánto tiempo encontrarnos. Qué bien, Willy. ¿Qué estás haciendo por la vida, Willy? Acá estamos trabajando, Eduardo. Trabajando en convenio con la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. Realizamos todo tipo de eventos académicos, como diplomados. hermanos. Hombre, yo he estado orando a Dios para encontrar justo ese, ese es mi problema. Willy, yo necesito tu apoyo para conseguir una certificación de una universidad, la más importante de la región. ¿Me puedes ayudar? Claro, claro Eduardo, cómo no. Este, cuánto tiempo que nos conocemos, somos amigos, no hay ningún problema. Dime, ¿cuánto te están cobrando por certificación? Me están cobrando 150. ¿Cuánto me cobrirías tú? Bueno, como amigos que nos conocemos tanto tiempo, Eduardo, yo te cobraría para ti 110 soles por certificación. No, 5, 10. Gracias a Dios. El Señor ha escuchado mi oración. Willy, trato cerrado. Firmamos el convenio. Hacemos. Ya. Gracias. El contrato con el socio anterior se deshizo sin ninguna exigencia de su parte. Actualmente nuestra empresa está bien establecida, con empleados capacitados que atienden a los clientes ofreciendo video de clases, cursos online y dan toda la ayuda en el proceso de capacitación. Como prueba de mi gratitud al Señor por haberme respondido en el momento en que más necesitaba, hice un pacto de devolverle el 20% de los ingresos de la empresa, sin contar el diezmo mensual referente a mi jubilación y a mi plan personal de adoración a Dios a través de mis ofrendas. Queridos hermanos, Dios siempre se preocupa por nosotros, tanto en los grandes como en los pequeños problemas de la vida, estando tristes o también estando felices. Pero Él quiere solamente una cosa de nosotros, que aprendamos a confiar plenamente en Él, porque Él es nuestro gran comandante. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Gracias por ver el video.